¡Suscríbete al canal! 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 los mundiales, yo ya tengo dos mundiales y un Panamericano, y me di cuenta de que bueno, que estamos creciendo, estamos creciendo de a poco, y hay que apuntar a los chicos jóvenes que, pero por supuesto que si uno abandona ahora no hay un camino, claro, para marcar. Justi a la realidad, y nosotros vamos por esto. Descuento y tres cuotas sin tres todos los días en farmacias. Incluye medicamentos y perfumería. El descuento se suma al de tu obra social o prepaga. La Favacard. Cipromev. A la vanguardia en sistemas de neurocirugía. IPEF. Mar del Plata. Carreras con amplia salida laboral. Especializaciones, cursos y congresos. Más información www.ipef.com Centro de Capacitación Profesional Manos de Vida. Cursos, atención en consultorio y eventos. Información al 223-156-921-316.